Este es el estado deplorable del tramo de la calle que comunica con el barrio Viejo Puerto Rico, próximo a la Escuela Valentín Michel. El sistema cloacal ha colapsado y los residentes de la zona esperan una respuesta de las autoridades municipales. Necesitamos que el ayuntamiento nos arregle esa agua ahí, porque esa agua nos va a enfermar y esos hoyos ahí necesitamos que ellos acudan a ese llamado del Viejo Puerto Rico que le hagamos. Por favor, mire esa agua nos va a enfermar, agua residual, agua negra, por favor, ayúdennos. Bueno, nos afecta mucho porque los clientes no pueden casi ni transitar por aquí y le hagamos un llamado al síndico y al gobernador, a que se den una vueltecita por el barrio, porque no tienen huérfano. Así mismo como no tienen huérfano también de las autoridades que ni siquiera se molestan en dignas de pasar por el barrio. Aquí es una corrupción grandísima que tengamos. Los vecinos sienten el temor de la ocurrencia de enfermedades infecciosas por el cúmulo de aguas negras. ¿Qué hacen en este barrio de Puerto Rico? Esto aquí, en esta cosa, ¿qué hacen en el que antes está un bajo? ¿Qué hacen en esto? ¿Cuánto van a pasar los motores, los carros? Pues si esta comunidad tiene para dos meses con esa agua negra y eso oferta a los niños, hay muchos microbios, entonces ellos bajan, pero que ellos saben que tienen que meter una tubería porque cada vez que llueve se estapa. La doña del frente no sale a hablar, que es la que tiene que hablar porque a ella es que la oferta. Dicen sentirse abandonado por las autoridades del municipio. En Moca, Rafael Martínez, AN7.